El delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y la delegada de Turismo, Pepa Vela, han visitado las instalaciones del Royal Center Ípica, ubicadas en la organización Novo Santipetri, que acoge el ciclo inicial de técnico deportivo en Ípica, perteneciente a la formación de grado medio de enseñanzas deportivas en el régimen especial. Una actividad que este año cuenta con 14 alumnos de distintas localidades de las provincias de Cádiz y Málaga. La parte asistencial del curso ya ha comenzado y se desarrollará hasta el mes de marzo, en horario de lunes a jueves de 16 a 20 horas. Para continuar posteriormente el periodo de prácticas, que finalice a mediados de junio, y en la que los alumnos tendrán que realizar 150 horas de prácticas en centros de trabajo. El contenido del curso tendrá un bloque común compuesto por bases de aprendizaje deportivo, bases del entrenamiento deportivo, deporte adaptado y discapacidad, organización deportiva y género y deporte, mientras que el bloque específico estará compuesto por materias como enseñanza y tecnificación en Ípica, bases del entrenamiento deportivo del caballo, preparación física del jinete, paraecuestre, organización de eventos hípicos, perfeccionamiento técnico de salto, perfeccionamiento técnico de doma, perfeccionamiento técnico de concurso completo y prácticas. Se trata de un curso homologado por la Consejería de Educación y que este año incrementa el número de alumnos hasta los 14, después de que en años anteriores fueran 7 y 6 las personas participantes. El delegado municipal de Deportes ha resaltado que el Royal Center Ípica es uno de los centros secuestres de la provincia, que cuenta con este tipo de homologación para la formación de técnicos deportivos. Pepa Vela ha expresado que este tipo de actividades contribuyen a que haya actividad en las instalaciones de Novos Antipetri y se mejore la oferta turística de Chiclana.